15 científicos, entre ellos una bióloga marina que representa al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR, partieron el pasado 3 de mayo en una expedición de 20 días. En su travesía, recorrerán el corredor migratorio entre el Parque Nacional Isla del Coco y las Islas Galápagos para recolectar datos sobre la distribución y abundancia de depredadores y otras especies marinas, así como la influencia de factores ambientales en organismos migratorios. La idea es, por la parte científica, es generar datos que respalden y que justifiquen la importancia de proteger ambientes que ahora mismo están desprotegidos. Entonces, primero justificar qué es importante y luego poder proporcionar esa información a los tomadores de decisiones de dónde exactamente cuáles son las áreas que tienen una mayor relevancia. El equipo estudiará cuatro montes submarinos, West Cocos, Las Gemelas, Paramount y Medina, así como otros dos sitios ubicados entre los puntos de destino. Se considera que estos espacios pueden ser ambientes importantes para las rutas migratorias que hacen los tiburones y otras especies pelágicas, cuando se mueven entre islas oceánicas. Esas estructuras son muy importantes biológicamente porque frenan, representan como un impedimento a las corrientes. Las corrientes van en su dirección, se chocan contra estas montañas submarinas y hacen que todos los nutrientes y esos organismos pequeñitos que se encuentran a profundidades, que representan el alimento de otras especies más grandes, se eleven hacia la superficie y entonces ahí en la superficie, entre el monte submarino y la superficie del mar, se acumulan todos estos organismos pequeños y ahí llegan los bichos más grandes a comer. En este proyecto participan expertos de la Universidad de Quito, en Ecuador, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, con sede en Panamá, de la organización MigraMar, miembros de la Fundación Pacífica, Guardaparques y Marta Cambra como parte del CIMAR de la UCR. Un equipo va a estar marcando tiburones, entonces implica que los pescan, los llevan a la superficie y les ponen marcas, no sé si serán acústicas o satelitales, pero son el tipo de marca que permite posteriormente detectar sus movimientos, esa es una parte del proyecto. Y la otra, que es la que yo voy a estar un poco más a cargo, es de la parte de las cámaras remotas submarinas, así es como las llamamos, y son unas cámaras que ponemos en el agua como si fueran un palangre, un palangre es una línea de pesca con un montón de anzuelos colgando, usamos el mismo sistema, pero en lugar de usar los tiburones usamos cámaras, y esas cámaras tienen un tarro con carnada, y eso es lo que hace que la metodología sea muy efectiva, porque es que los tiburones u otras especies que pasan por ahí cerca, huelen esa carnada, se acercan a las cámaras y nosotros registramos todas esas imágenes. La primera parte de esta expedición se realizó en el 2018, por lo que ahora se busca contrastar la información de ambas investigaciones para así afinar mejor los datos de ciertas zonas importantes y la marcación de algunas especies.